Señor Tu rostro hermoso Tu amor Y tu bondón Me dan reposo Tu socorro Bola el fuego Cale sin aire Me dan seguridad Para seguir Siempre adelante Te seguiré Señor Música Guardo tu baile Cargar tu Vivo en Jesús No temeré Música Y tu Vivo en Jesús Vas a mi lado Música No importa Música 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 Y dices Insistente Que ya viene Música 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 Seguiré Señor Bordo tu valle Cargar tu cruz Vivo en Jesús No te merezco Si tú, vivo en Jesús Vas a mi lado No importa la lucha o prueba Que yo pueda vencer Gloria